La matemática en 1900 estaba sumida en una crisis existencial debido a ese matemático George Cantor que a finales del siglo anterior había traído consigo la teoría de conjuntos que más que soluciones había dejado muchas intrigas, paradojas e inconsistencias en la matemática con esa teoría de conjuntos que dejó al infinito como un ser indomable. La propuesta para dar solución a esto tenía que venir de el rockstar, el matemático alemán David Hilbert que estaba en su prime con un programa que llevaba su nombre, que tenía la finalidad de dar las bases y una axiomatización que no diera lugar a ninguna paradoja. Pero una noche fría, triste y melancólica llegó un personaje directamente desde Austria con un arma inquebrantable, poderosa e insufrible capaz de romper a la matemática con un solo golpe. ¿Quieres conocer la historia? Quédate en este video. Si te gusta, dale pulgar arriba. Si están tus posibilidades, únete, únete, únete a los miembros del canal y disfruta de 22 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero. Es momento de abrocharse los teoremas porque te voy a contar la historia del día que se rompió la matemática. Yo soy el profe John y esto es Matt Fucking Rocks. Vamos a dar ese salto cuántico. 1900. Ya habían pasado por la historia de las matemáticas, los Newton, los Leibniz, los Riemann, los Euler, el príncipe Gauss. Ya habían hecho de la matemática algo tan increíble y poderoso, incluidos los Bernoulli, los Riemann, los Lagrange, los Cauchy. Todos los personajes que he nombrado aquí en este canal, que se ven en los cursos, son anteriores a 1900. Después de 1900 tenemos pocos nombres importantes en las matemáticas, pero en esa época estábamos sumidos en el oscurantismo de la matemática. Había llegado un personaje, por eso es mi matemático favorito, por eso aparece aquí atrás. Está un poco difuminada la imagen, pero la frase, la esencia de las matemáticas radica en la libertad de George Cantor. Por eso es mi matemático favorito. Todos esos habían llegado y a finales de 1800 llega con su loca teoría de conjuntos y pone en jaque a la matemática. Paradojas como esta que tengo, que te voy a explicar en un momento, llegaron a tambalear los cimientos de la matemática. Todos lo sabían. En 1900 ya había pasado Cantor, ya había hecho su relajo, su desmadre, como le quieras decir. Y oh gaus mío, teníamos muchas paradojas y los cimientos estaban tambaleándose. Para esa época, David Hilbert, además de ser un rockstar, llevaba a la comunidad, era la punta de lanza y estaba en su prime. Ya él ya tenía cuarenta y tantos años y era el Messi de 2011, pero en matemáticas, así de grande. Ya había contribuido a la matemática de formas impresionantes. Podíamos decir que era el mejor matemático del mundo en ese momento. Estaba ese teorema de la base de Hilbert que te dice que agárrate un conjunto de invariantes de polinomios y va a tener una base finita. Imagínate así de loco estaba lo que ya había realizado Hilbert. Ya había agarrado la geometría euclidiana y le dio un enfoque moderno y la había axiomatizado. Digamos que hizo como la geometría 2.0 y es lo que ocupamos actualmente. Ya tenía todos esos logros, sobre todo también los espacios de Hilbert. Que el espacio de Hilbert es como el espacio vectorial, eso que ves en álgebra lineal. Que por supuesto aquí si te unes vas a encontrar el curso. Los espacios de Hilbert son espacios vectoriales que les vamos a dar una operación para copiar resultados del álgebra y la geometría. Esos espacios de Hilbert se ocupan en la mecánica cuántica y toda la parte de la física teórica. Son muy importantes. Si no hubiera espacios de Hilbert no hubiéramos tenido la bomba atómica, no hubiéramos tenido el espectro del operador. Todo eso de la mecánica cuántica te lo debemos a Hilbert. También había trabajado en teoría de números y te voy a contar aquí entre nos, acércate, acércate, te voy a contar que Hilbert le ganó a Einstein. Uy, cierta los físicos, ya me imagino, están dándole de golpes al piso. Hilbert resolvió y encontró las ecuaciones de la relatividad general. Porque era buen amigo, no quiso ser gandalla, le dijo a Einstein, oye, ¿qué crees que ya resolví tu teoría? Pero quédate tú con el crédito. Ya lo hice matemáticamente, llegantes que tú, pero quédate con el crédito. Es un sacrilegio, van a, Newton va a llegar y me va a jalar las patas en la noche, pero acá entre nos, Hilbert ya le había ganado la relatividad general a Einstein. Por eso era el mejor matemático del mundo. Y si tú quieres saber matemáticas, únete, únete, únete a los miembros. Tengo los cursos, si estás en lo básico, toma precálculo, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo universitario a nivel Harvard, que copié lo de Harvard, te lo hice en español para ti. Cursos avanzados, teoria de grupos, teoria de anillos, para que veas toda esa parte de los espacios de Hilbert, ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, probabilidad de estadística, variable compleja, métodos matemáticos para la física, para que entiendas relatividad. También cálculo tensorial, que a todo el mundo le da miedo, pero aquí lo tienes un curso exclusivo, único en el mundo. Topología, geometría diferencial, y con eso vas a llegar y también le vas a ganar a Einstein como hizo Hilbert. Son 22 cursos que tú puedes tomar por míseros 2 dólares. Gástate lo de un café y vas a tener acceso a 22 cursos que te van a ayudar a terminar tu carrera universitaria o volverse simplemente un crack por gusto propio. Hoy en día, 2,300 personas pagan la membresía de este canal, así que ellos respaldan la calidad y son cursos chingones, como decimos aquí en México. Continuando con lo de Hilbert, ya era tan grande Hilbert que teníamos que era el rockstar, teníamos el problema. Regresamos con un salto cuántico a 1900. En esa época, el 8 de agosto, Hilbert presenta sus 23 problemas. En realidad llevaba 10, solamente lleva los primeros 10, posteriormente publican los otros 13. En esos problemas, Hilbert al decir, bueno, yo soy el Messi de 2011, traigo esos problemas que considero que pueden cambiar y revolucionar la matemática. El primer problema de Hilbert, ¿cuál crees que era? ¿Cuál tú crees que era? ¿De qué te da ese video? De Cantor, prácticamente es lo que hizo Cantor y lo que derrumbó la matemática. Pero el que llegó a destruirla es otra persona. Entonces, el primer problema era la hipótesis del continuo que te dice Cantor en sus teorías. Sabes que los números naturales tienen este infinito. Los podemos meter en esta bolsa, pero los números reales tienen este infinito que es más grande que el de acá. Entonces, en ese momento, ya teníamos los infinitos más grandes que otros infinitos. Y el primer problema era la hipótesis del continuo. Decir que el cardinal Aleph 0, que es el cardinal del infinito de los naturales, y Aleph 1, o el continuo que es el cardinal de los números reales, entre ellos dos no había otro. Esa es la hipótesis del continuo. O sea, que los de los infinitos no había un intermedio, un intermedio que fuera más grande que este y menor que el de acá. Así, bien locote todo esto. Parece que estoy debrayando, pero así es las ideas de Cantor. Ese era el primer problema de Hilbert. Él sabía que en esa crisis que estábamos viviendo en 1900, el oscurantismo estaba generando muchas paradojas. La paradoja de Russell. Construimos el conjunto de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismo. Y entonces, la pregunta era, ¿ese conjunto está o no está en él mismo? Si no está, entonces está ahí adentro. Y si está, entonces no está. Es lo que tengo aquí. Esa es la paradoja de Russell. Más sencillo, vamos a la paradoja del barbero. Imagínate, en una lejana tierra, cuenta la leyenda que solamente había un barbero. Y por ende, había una fila muy larga. El rey, cada que se iba a afeitar o a cortar el cabello por alguna situación, tenía que formarse. Y pasaba mucho tiempo ahí. De repente, un día se enojó y dijo, a ver, las personas que se sepan afeitar o se sepan cortar el cabello, que vayan con el barbero, si yo me entero, les voy a cortar la cabeza. Dices, tú, bueno, ¿y eso qué tienes de paradójico? De repente, el barbero llega muy enojado, muy triste, y le dice, oiga, señor, ¿y yo qué voy a hacer? Y dice, ¿cómo que esto qué vas a hacer? Digo, sí, yo me sé cortar el cabello, yo me sé rasurar la barba, pero si me la corto, estaría yendo con el barbero y me va a cortar la cabeza. Entonces, el rey le dice, oye, tienes razón, tus pensamientos son muy profundos. El barbero realmente entraba en esto de que está y no está al mismo tiempo, como el gato de Schrödinger. La leyenda dice que el rey le dio a una de sus concubinas, a la más guapa, y se casó con ella y ya vivió feliz. Pero esa paradoja del barbero no podía ser en matemáticas. En matemáticas no podemos tener cosas de este estilo, no podemos vivir con eso. Por eso Hilbert, en 1900, dio la semilla para que se creara el programa de Hilbert. Y la raíz de todo esto era probar que todo sistema formal es completo. ¿Qué rayos es eso de completo? Es sencillo. Un sistema formal tiene que ver con la lógica. Allá adentro va a haber proposiciones, resultados, teoremas, todo ese rollo. Lo que le dice es que yo te puedo decir, el 5 es un número primo. Y en ese sistema te puedo probar que el 5 es primo o que no es primo. O sea, que o sí o no. Pero no puede haber ambigüedades y decir, oye, no te lo puedo probar. Con lo que tengo, con las herramientas que tengo, no te lo puedo probar. Eso es un sistema completo. Eso es lo que buscaba el programa de Hilbert. Y todo eso empezó en 1900. Pasaron 20 años. En 1920 es cuando ya se da la primera presentación. Porque lo que acostumbraban los matemáticos eran los congresos, llevar sus teorías. Todo lo nuevo que se estaba haciendo era la manera en la que se comunicaban. Pues no había WhatsApp, no había nada. Estamos hablando de principios de siglo. Ya en 1922 publican sus primeros resultados. Y así fueron trabajando con ese programa de Hilbert. Viendo cómo dar las bases sólidas de la matemática. Como lo hizo Hilbert con la geometría. La geometría le dio un acomodo para dejarla así bien pulidita, bien moderna. Es lo que estamos trabajando actualmente. También llegó en 1928 el Congreso de Boloña. Y también presentan sus avances. Y van trabajando muy bonito. Fíjate cómo ya pasaron 28 años. Pero, uff, llega 1930 el Congreso de Conisberg. Y luego Conisberg, cuna de Euler. Eso de los puentes de Conisberg. Así se hizo los problemas de la topología, la teoría de grafos. Uff, imagínate tan histórico que fuera Conisberg. Y llega al Congreso de 1930. Y donde Hilbert sigue con su programa de Hilbert. Y pronuncia esa famosa frase. Debemos saber, sabremos. Era así como decir, lo vamos a lograr. Vamos a agarrar la matemática. La vamos a hacer sólida. Y vamos a llegar a cosas donde no tengamos ambigüedades, inconsistencias. O es sí, o es no. Resulta que esa noche, fatídica, triste, así, se oían los coyotes a lo lejos. Había un personaje. Llegó abriendo la puerta. Imagínate. Llega abriendo la puerta. Estaba presentando unos de sus resultados de la tesis. Kurt Goodall. Quien con 25 años estaba presentando su tesis. Algo que le había llamado los teoremas de incompletitud. Esa misma noche de 1930. Mientras Hilbert estaba por allá diciendo que sí lo íbamos a lograr. Aquí había un jovenzuelo. Que todavía no sabía que traía en sus manos el arma que iba a destruir la matemática. Presentándolo en el mismo congreso. De hecho, se dice que ni siquiera se conocieron. O sea, estaban en el mismo congreso, pero pues cada quien en su rollo. No hubo como una plática directa. Pasa un año, 1931, y Goodall presenta los teoremas de incompletitud. Y el arma que llega a destruir la matemática dice que si tú agarras un sistema lógico, suficientemente potente, que pueda meterle ahí la aritmética, no va a ser completo y va a tener inconsistencias. Y va a haber cosas ahí que simplemente no las puedas demostrar si son ciertas o son falsas. La hipótesis del continuo con los axiomas de Sermelo-Frankel se demostró que con lo que tenemos no podemos demostrarla. Simplemente hay resultados que no vas a saber si son ciertos o son falsos. Eso es lo que traía Goodall entre manos. Entonces los sistemas que involucran la aritmética en el fondo no van a poder ser completos. No van a poder, con sus reglas, demostrar las cosas que ahí se tienen. Posteriormente en 1934-1939, en ese periodo, siguen trabajando el programa de Hilbert, presentando su obra máxima, su prime, de todo el trabajo que hicieron en 20 años, y presentan los fundamentos de la matemática. Pese a que Goodall ya había dicho que había cosas que no se podían demostrar, se presentan esos resultados. Eso da los fundamentos de la matemática actual. Tiene un impacto muy fuerte. A pesar de la ruptura que hizo Goodall, tenemos resultados en matemáticas que pueden ser importantes y cimentaron lo que conocemos actualmente como matemáticas. ¿Sabes? Kurt Goodall tristemente terminó muy mal. Termina muy mal, muere a los 74 años de paranoia. Fíjate, era una persona que en sus últimos años ya tenía esa parte de que pensaba que lo iban a envenenar. Pensaba que le iban a envenenar la comida. Se casa con Adele Nimbisky y era un poco mayor que él. Y en esa paranoia solamente se comía lo que ella le preparaba, que ella revisaba, que no se hubiera envenenado, y él comía. En sus últimos años, su esposa Adele es hospitalizada, y por ende, no había una persona que Goodall confiara en ella. Y empieza a ya no comer. No comía, simplemente dejó de comer y se murió. Imagínate lo que traía en la mente ese hombre. Las consecuencias de utilizar un arma tan devastadora, así como el guantalete del infinito, al ocuparlo para destruir la matemática, también le destruyó la mente. Muere pesando 25 kilogramos, el gran lógico austríaco Kurt Goodall. Vaya, qué historia te acabo de contar. Si te gustó, dale pulgar arriba. Si quieres que te cuente más historias de este tipo, escribe en los comentarios. Si están tus posibilidades, únete, únete, únete a los miembros del canal y disfruta de mis 22 cursos de matemáticas universitarias, completamente académicos y desde cero. Un gusto, como siempre, contarte estas historias matemáticas. Yo soy el profe John y esto fue Matt Pocking Rocks.